Yo creo que el 86 ya quedó atrás. El 86 fue hermoso, fue casi heroico, fue muy lindo para todos, pero hace 24 años que Argentina no gana nada. Entonces yo quiero que mi equipo salga con el hambre que necesita un equipo como para salir campeón del mundo. O sea, creo que tenemos jugadores para que la Argentina se quede tranquila, que vamos a dejar todo para llevar la Copa del Mundo y revalidar todos estos logros que hicimos en el 78 y en el 86. Pero quiero algo nuevo, o sea, que no se repita el mal gol con la mano de Maradona, que no se repita más el gol de Kempe, quiero que se repitan los goles de Messi, de Higuaín, de Milito, o de Palermo, o de Macherano. Quiero que la Argentina vuelva a pelear en nuevos héroes. Son muchos años que parece, parece y nunca terminamos de levantar la Copa. Y esto se me puso en la cabeza a mí y creo que tenemos equipo. Yo creo que son dos equipos con historia. Creo que a los dos nos vendría bien ganar y por eso vamos a salir a buscar el partido a los dos. A mí no me cabe la menor duda de que va a ser un gran espectáculo, porque los dos tenemos buenos jugadores y creo que están entendiendo están entendiendo de que ya le quedan pocas armas como para demostrarle al técnico quién puede estar o no en el Mundial. Yo no pienso el revanche, pienso en mis jugadores. Creo que eso fue ya pasado, ya no se puede vivir del pasado.